Aquí pone que la carrera empieza... ahí, la carrera empieza allí. Buenos días chavales, aquí estamos en Catirrabosa que vamos a ver el reconocimiento de la segunda prueba de la liga FEMEC. Vamos a ver qué tal el recorrido, hace un poquito de fresquito y nada, ahora lo vamos diciendo. Senda muy divertida, sin ninguna piedra ni nada. Saluda tío, saluda a la peña. Me he traído a el Logan porque conozco la carrera, bueno, conozco la zona y sé que no hay piedras y entonces pues sé que puede ir bien. El Logan sin sufrir. La ermita. Qué panza a correr nos vamos a pegar. Tenemos al Ike, que está haciendo un poquito más técnica la carrera. La primera bajadita, la te puedes tirar en patinete. Kilómetro casi 6, está la primera piedra de la carrera. Un barranco muy corredero, eh. De momento esto es como un cross... ligero. O sea, llevamos 9,5, 380, eh. O sea, ultra corredor. Me imagino que ahora vendrá lo guapo guapo de montaña a montaña. Tampoco hace tanto viento, ¿no? El entorno, entorno precioso. Ahora el entorno es una maravilla, eh. Pero maravilla, eh. En el kilómetro 11 viene una subida así un poquito más empinada. Se puede subir corriendo, eh. Eso es una subida corredera, pero se empina un poco más. Y nosotros estamos reconociendo. No hay que sufrir ni lo más mínimo. Que si no luego se te queda bien la cabeza. Y luego en la carrera cuesta. Y el Ike tiene carrerita mañana. Mañana 17,000 positivos. Kilómetro casi 12. 570 positivos, eh. Esta subida ya molaba, molaba. Muy bonita, eh. No me da ocho, eh. Pero no. Un rato. No me da ocho. Vale, vale, vale. Vale, vale. Buenos días. Ha llegado el sendero. Oar, está súper bonito. para la gente que venga de fuera le vamos a ver es muy bonita la zona bueno bestia ya hemos hecho la primera bajada de la carrera lo que es de la parte de montaña lo que montaña porque los 11 primeros kilómetros era era un cross era una carrera de cross no era una carrera montaña pero por la montaña y entorno muy guapo eso sí y a partir de kilómetro 11 800 cuando termina en la tercera subida así que son subidas de 150 positivos más o menos no tienen más bien una bajadita guapa es bajadita técnica de 200 metros y luego ya por una senda así con piedras y tal algo técnica pero la verdad es que muy llevadera y es un kilómetro y medio de bajada y ya vamos a quiero que bajar un trocito más y ya nos vamos a subir los 500 positivos que nos faltan porque todavía quedan 500 y estamos en el kilómetro 14 ojo ojo a don creviente con todo con todo uno de serrón y ahí lo tenéis patrocinador del club y en el cop en el cop también para utilizar patrocinador del club trago el tío cómo va la rutita muy bien tío muy bien mola no mola tío está guapa no tiene todo correr correr pero hoy bien además la gente lo gusta y rápido su carrera sí sí la verdad que sí tiene todo pero tiene su zona guapa también es que el entorno el entorno es muy bonito muy verde y la verdad es que es muy recomendable de hacer esta carrera porque es muy bonito el entorno es por montaña pero pero no muy técnico claro pero muy muy chulo muy divertido es divertido espectacular entorno a la carrera para el hogar quiere pasar ahí que pero no puede como mamá mamá ahora eso es bueno se depende como lleguen también ahí es una subida ahí tenemos a las bestias aquí subiendo el corta fuegos esto se sube corriendo rago ya te lo digo yo aquí la peña está muy azul kilómetro 15 con 700 positivos viene en teoría la última subida de la carrera raúl dice que es vertical bueno es una subida fuerte pero no no vertical subida para no hacer con gorra porque los árboles te quitan la gorra esta subida mola está muy guapa está muy guapa esta subida cuando llegas al kilómetro 15 para arriba muy guapa el huracán al final de la subida se empina esta subida cuesta que el Surel Está guapa, ¿eh? ¡Una senda! ¡Bestias! A ver, aquí hace un poco menos de viento y puedo hablar. Kilómetro 17 y medio, más o menos, acaba la subida de la carrera, ¿eh? Que son 800 metros así, rollo senda con trocitos así más verticales y tal. Y luego va por un cresteo de sub y baja hasta kilómetro 17 y medio. Y ahí ya, a full para abajo, ¿eh? Hay un tramito técnico de bajada, pero nada, son 30 metros. Y ya por senda, todo senda facilita de correr. Las escaleras quedan mejor para el vídeo. Guárdame, que sigues por aquí. Marca recto. No me lo puedo creer, tío. Pues nada, tío. Subida de pista. Kilómetro 19, 300. Puede hacer unos 800 metros de pista, más o menos. Seguimos por la pista. ¿Se desvía? ¡Vamos! Menos mal. Menos mal, ¿eh? Menos mal, ¿eh? Menos mal. Bueno, kilómetro 20, topa bajo ya, ¿eh? ¿Qué hemos llegado? Ahora nos contamos, ¿eh? Cómo ha ido la rutita y cómo es la carrera, ¿eh? Full. Ahora sacamos conclusiones. Bueno, bestia, ya voy a dejar aquí a Dicker, aquí en Petrer. Aquí acabamos el reconocimiento de la segunda prueba de la Liga Femex, ¿eh? La rutita ha hecho mucho viento, pero he podido grabar algo. Y bueno, espero que os haya gustado el recorrido. Aquí con las dos máquinas. El Iker lo voy a dejar aquí en Petrer ya. El Logan, que se ha portado muy bien. Rutita perfecta para él. A Logan me lo he traído porque la ruta sabía, conozco la zona y sé que no hay apenas piedras. Y es súper suave la ruta y es perfecta para él. La podía hacer perfectamente y sin sufrir, así que me lo he traído. Y nada, la carrera es básicamente 11 kilómetros, como si fuera un cross. Un cross, pero un poquito más fuerte. Pero nada, un cross. Y luego empieza la carrera. Luego ya empieza la carrera de montaña. A partir del kilómetro 11, 11 y algo, que ya te viene la primera bajada técnica. Luego te viene... Después de la bajada técnica ya te viene un trozo de correr, bajada corredera. Y ya te metes el cortafuegos y la subida guapa. Y luego ya viene la siguiente bajada, que es una bajadita de 20 metros, 30 metros así técnicos. Y luego ya... Luego ya fácil, ¿no? Un repechete ahí, que te crees que has llegado. Te suben un repechete ahí de 40 o 50 positivos. Y luego ya la bajada fácil, para meta. La carrera muy corredera, eh. El entorno está muy guapo, pero es para correr. El entorno es espectacular, es recomendable hacerla porque es muy bonita, la zona es muy guapa. De árboles, esa vegetación está espectacular. Y... Pero el recorrido es de correr a piñón, eh. O sea, no hay nada técnico, técnico. O sea, hay trozos puntuales de 20 metros, a lo mejor. Pero es súper corredor y... Y ya está, no hay más. Que... A disfrutar la carrera, ¿no? Y ya está. A disfrutarla. A disfrutar y a sufrir, ¿no? A sufrirla y a darlo todo. A tope. Venga, chavales. Nos vemos. A full, eh. Nos vemos el domingo que viene. Los que vengan. Y los que no, pues que no pean. Bueno, bestias. A full, eh. A full. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!